González en el área de Grimaldo, pasó el caute, va González, va Cristal, viente el centro, arriba el cauteal... ¡Gooooool! ¡Gooooool! Telesporting Cristal en el clausura, también él, también él en el arranque de clausura, el 9 de Cristal, cauterucho de cabeza. Empata el partido en Tarma, se juntó el mejor asistidor de Cristal y el dueño de los goles en tienda celeste en el arranque de clausura, 25 minutos, cuando era mejor ADT, lo empata Cristal, el peso individual que nos dijo nuestro comentarista, cauterucho de adentro y ahora ADT 1, Sporting Cristal 1. En cualquier momento, Cristal podía agredir a ADT porque tiene suficiente jerarquía en el equipo y otra vez, como antracienciano en el Cusco, en el que la pasaba muy mal. Tendrá la chance desde el tiro, de esquina a corner, ojo, el juez de línea puntualizaba también algunas indicaciones a los hombres de Cristal, le queda todo servido a Nicolás Pasquini, que le pega de esta manera a Pasquini, los puños arriba del rival Indaira González, el disparo... ¡Gol! 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 ¡Gol del Sporting Cristal! ¡Gol de Martín Cauterucho! ¿Quién más que Martín Cauterucho? Para estar bien metido ahí, en el corazón del área rosada, Martín Cauterucho para decirlo con clase, con elegancia, Sporting Cristal uno, Sport gol cero por la fecha 2 del Cláusur a través de L1 Max. Y eso justamente tiene Cauterucho, ¿no? El comentario previo respecto a un partido que no llegaba. Sporting Cristal, un centro. Y se vienen dos cambios más, Irving Ávila y Fernando Pacheco, ya se sacaron los chalecos. Se juega el todo por el todo Guillermo Farré, por eso las modificaciones, el centro... ¡Gol! 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 ¡Gol de la Fuerza Celeste! ¡Gol del Sporting Cristal! ¡Gol! Y ahora, sumando el doblete, ¿quién más que este hombre goleador, el uruguayo? Martín Cauterucho, que tiene el cariño de todos los hinchas celestes. Martín Cauterucho, aquí en el estadio Alberto Gallardo, para decirnos, Sporting Cristal dos, Sport gol cero. ¡Gol! Y gol de goleador, ¿no? Gol de nueve. Bueno el movimiento, jala la marca Grimaldo. Y esto es muy bueno en los laterales, que entren con sorpresa, de manera interna. Entiende la jugada Pasquini, busca el primer palo, sabe que el punta, sabe que un goleador como él iba a llegar. Y así es, para poner el 2 a 0 Martín. Ha perdido en la volante. Cienciano no quita, no recupera rápido y le está pasando mal. ¡Cauter! Cuidado, ¡Cauter le pegó! ¡Cauter le pegó! ¡Cauter le pegó! ¡Cauter le pegó! la mirada atenta de este que no perdona la orden de diálogo para el cauta qué el esporte en cristal del 9 martín cautorucho no se cansa hacer goles el 9 del goleador de cristal vuelve a arrancar un gran arranque en este último torneo del año de penal arriba imposible para ferreira en andahuaylas en andahuaylas también marca el 9 de cristal cautelucho de penal los chancasero sporting cristal 1 al pecho de lora gargay el barro ahora por medio libre aparece ahora si no hay justin al arco para darle al arco levantó cortito gonzález al arco el rebote de cauta qué del esporte en cristal se animó a tocar para adentro una jugada que imaginó al arco el rebate termina dejando el rebote ferreira a quien no tiene que dejar el rebote el goleador martín cautelucho siempre atento para marcar no se cansa nunca de este asesino en el área cautelucho yo trobo el más a las cuentas y la nueve del esporte cristal va el goleador por su actriz en altura ahí está martín cautelucho gol 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 es fuerte en cristal cautelucho fuerte al medio para asegurar en el final de este gran partido en andahuaylas por ese buenos partidos acá le va a pegar esa pelota el caute va cautelucho 13 minutos va cristal buscando el primero en esta mañana ahí está el caute gol 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 telesporting cristal otra vez quien más si no es el 9 quien más si no es cautelucho de penal imparible el 9 arriba esquinado siempre 42 minutos pasquini tiene que pasar más glory en castro aquí recibe castro en el área del caute ya va al centro gol 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 telesporting cristal otra vez otra vez él otra vez martín cautelucho no se cansa a hacer goles y esta vez el abrazo no va con el goleador va con el asistidor porque fue a debordar y le metió un pase gol le metió un pase gol Max Loren Castro los abrazos son para él ya se cansó de los abrazos cautelucho va con el 16 años que termina habilitando un gol más un día más para cautelucho aquí en el gallardo cristal 2 Carlos en el comercial me dijeron un poquito después nada va para darle Martín cautelucho cara a cara con Heredia y ahí está el cautel gol 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 telesporting cristal infalible ahora le cambió el post Heredia para seguir dulce para seguir dulce el 9 Martín cautelucho un día más un día cualquiera para el 9 del Sporting Cristal al goleador que trajo de Argentina Martín cautelucho de Argentina pero que es uruguayo Martín cautelucho y una pelota más a casa Sporting Cristal